Oferta, la demanda, las finanzas, en México en serio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el valor de producción generado por las empresas constructoras aumentó 1.4% en agosto de este año respecto al igual mes de 2013. En los resultados que arrojó la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, el organismo precisó que las obras de transporte tuvieron un crecimiento de 11.7%, otras construcciones 6.5%, y edificación 4.6%, mientras que el valor relacionado con electricidad y comunicaciones disminuyó 24.1%, agua, riego y saneamiento 13.9%.